¿Qué se me llama? Encina pastelosa. Yo quería marquita y me ha dado pastelosa. A ver, ¿qué sabes hacer? Mira, está bien, por favor. Es la primera vez que yo hago. ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Este no es José? Muy bien. Yo creo que se la saben, ¿no? La gente está conmigo y lo tiene. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esta vez, esta vez. ¿Qué te han ido a subir? ¿Hasta luego subir? ¿Va, José? Es que es frito, frito. Él camina despacito, te harás brindando, son buenas. En su brazo dobla y para tu cuidado y la chaqueta. Luego pasa por la calle donde nos la van a escuelas. Él también quiso ser niño, pero no le pilló la guerra. ¿Y dice? ¡Soladito marinero, conociste a la ciudad! Y estas que dicen que quiero Si de la cárcel la llevan Quiero decirte a la más guapa Y a la menos buena Y sin saber cómo ha venido Te ha cogido la tormenta Es que ya cruzamos Maneció olvidar a sus ideas La verdad no fue difícil Cuando conoció a Manealá Y enseña los ojos verdes Y me conciente a la cintura Hay que ver qué putería No te arriba hasta una huella Soldadito marinero Con un cinta o una sirena Y de estas que dicen que quiero Si de la cárcel la llevan Los dos cristalamos guapa Y a la menos buena Y sin saber cómo ha venido Te ha cogido la tormenta Y otro bajito como es Después de un invierno malo Y una mala primavera Y dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Y una mala primavera Y dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Y un invierno malo Y una mala primavera Y una mala primavera Y una mala primavera Y una mala primavera Y dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno Un invierno Otra, otra Otra La del pescado O la boca Me cantó la matriz ¿Qué es lo que yo? Me viene arriba, me viene arriba ¿Por qué me viene arriba? ¿De dónde eres tú? Se viene arriba eso Si no abrió ni los ojos ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? un tema más, chiquillos, un tema muy profundo luego nos vamos a despedir con algo pero el tema que va a cantar ahora es un tema muy bonito porque nosotros, cuando nos conocimos, cuando surgió un flechazo entre nosotros, cuando nos miramos en aquella noche estrellada pero bueno, esa canción es muy importante para nosotros, un tema precioso de italian, por cierto, también, chiquillos pero en versión rumbita vamos a tocar, un aplauso para Javier Coño que había estado hablando bien ahí es verdad, que te pone rojo un montón estaría lila yo creo que se me quita la segunda y yo creo que se me va a dormir he intentado casi todo para convencerte ah, eso está grabando ahí mientras el mundo se derrota toda que amiste mientras aprendo de esta soledad que desconozco me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré porque sin ti me da la conciencia herana y vacía porque sin ti me he dado cuenta el amor que no renace porque yo he ido más allá de mí ni de la desolación mi cuerpo, mi mente, mi alma ya no tienen conexión y yo te juro que lo dejaría todo por ti ni de la nada mi miedo, mi pasado, mi religión después de todo estar rompiendo mis brazos y descansar me besos de este corazón mi miedo me la alegría mi nombre, mi cuerpo, con mi propia vida si ya me tengo si me enganco mi sed te dejaría Buenas y malas cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para morir el día No me queda tiempo libre de tiempo y descubrir Cuando decir mi diva me dice que ahora te vas Y aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Porque también estoy muriendo, tú no me perdonas Aunque sin ti haya llegado a fin y te dejaré toda la acción Mi cuerpo, mi mente, mi alma ya no quiera eso Y yo sigo muriendo Lo dejaría todo porque te quedas Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estar en tu momento en tu rato Y de que haces besos de mi corazón Y que también la dejaría Mi nombre a mi puerta también no voy a ir a Y de que haces besos de mi corazón Y de que haces besos de mi corazón Y que también la dejaría Mi nombre a mi puerta también no voy a mirar Y que vas a perder si te llevas en todo No, es que me duele